El honorable Ayuntamiento de Comitán, a través de su Coordenación de Educación y Cultura y su Dirección de Desarrollo Humano, les dan un afectuoso recibimiento, tanto a ustedes como a nuestras invitadas, ellas poetas reconocidas en nuestro estado, que además de escribir, además de tener una importante obra literaria, también son investigadoras, recopiladoras de textos y vienen a compartirnos un trabajo muy interesante. Damos la bienvenida a la maestra Elba Macías y a la maestra Yolanda Goyes Fuentes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los que se han debatido distintas opiniones en torno a la obra de Rosario Castellanos y sin duda ustedes agregarán más luz en este camino de la investigación de su literatura. En primer lugar vamos a ceder la palabra a la escritora tapachulteca Yolanda Goyes Fuentes. Ella es egresada de la carrera de letras latinoamericanas por la UNACH, fue becaria en el Centro Chiapaneco de Escritores y también ha sido becada por el Fondo Estatal de las Culturas y las Artes y por el BEGDA. Es autora de textos de poesía y de ensayo y es premio estatal de poesía Rodolfo Figueroa. Actualmente es docente de la licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Bienvenida Yolanda, damos pie a tu ponencia. Muy buenas tardes, agradezco a Coneculta la invitación que me hizo para compartir con ustedes este avance de una investigación en torno a los primeros poemas que publica Rosario Castellanos en periódicos locales. Lo he titulado En el sur, la huella de sus manos. El título proviene de ese fragmento de un verso, de un poema titulado Los Amigos que se encuentra en su obra completa, Poesía no eres tú. El título de la ponencia es En el sur, la huella de su mano, la construcción de la identidad narrativa en la obra de Rosario Castellanos. En su obra de escrita de 1941 a 1949. Y dice así. La historia de la literatura evidencia la inserción de la mujer en ese campo. Sin embargo, en el imaginario colectivo, la contribución femenina, pese a ser decisiva, aún se cuestiona y se encasilla en el triche de aludir a ella de diversas formas. Poesía escrita por mujeres, poesía femenina, o peor aún, poesía feminista. Reafirmando paradójica y peyorativamente su condición de mujer como integrante marginal y minoritaria en una cultura históricamente patriarcal. Cabe muy bien aquí hacer mención lo que Rosario Castellanos, en una entrevista concedida a Lourdes Rojas, declara, es necesario poner en crisis esos mitos sobre la femenidad con que vivimos, examinarlos y ver cómo son absolutamente inaplicables a la realidad. Sin que parezca ser suficiente lo anterior, debe añadirse que por cuestión de tradición, por mucho tiempo en Hispanoamérica se identificó a la mujer con el género poético, por ser este de carácter intimista. Y en este continente de poetizas, como lo llama Aurea María Sotomayor, surgirán las primeras autoras que utilizarán la escritura como vehículo de concientización o como una analogía de la libertad. Sin embargo, en el panorama de la literatura mexicana, como una contradicción, hacia los años 30 surgirán las primeras mujeres que escriben novelas, es decir, marcan la pauta más allá de la tradición literaria que reservaba el género poético para ser abordado por la mujer. Según indica Marca Robles, las escrituras de este periodo expusieron en su obra temas de crítica social, desigualdad de clases, condición de los campesinos e incluso de quienes rompieron con las convenciones familiares. Fueron precursoras de quienes 20 años después escribirán con mayor disciplina y variedad de temas. Dentro de este primer grupo, algunas tuvieron el respaldo de una formación académica. Esta década es importante, ya que a fines de ella, en 1937, se otorgará a la mujer el derecho de votar. Tal suceso notable en el país expresa la incipiente apertura hacia la inclusión de la mujer en una esfera pública, es decir, más allá de las puertas de su hogar. Sin embargo, en México, será la década de los 50, cuando la presencia de la mujer en el escenario literario comienza a manifestarse y a tomar fuerza. Coincide también con la publicación de Sobre Cultura Femenina de Rosario Castellanos, texto en el cual la autora reflexiona abiertamente sobre la imaginación tradicional de la mujer en la cultura. Chiapas, una entidad fronteriza del sureste del país, ocasionalmente ha marcado la pauta en acontecimientos trascendentes en materia de política. Basta recordar, en este sentido, el episodio de la independencia de la corona española, promulgada en la ciudad de Comitán poco antes de que ésta se proclamara en la nación. Y de nueva cuenta, se anticipa en lo referente al voto, ya que será en 1925, cuando las mujeres concurran por primera vez a las urnas, 12 años antes que en el resto del país. Lo anterior es posible, por lo anterior es posible decir que este es un año importante para las mujeres en Chiapas, ya que no solo ejercen el sufragio, sino que además es el año de nacimiento de Rosario Alicia Castellanos Figueroa, a quien se le reconoce ser la primera mujer en las letras chiapanecas, que se acercó a los diversos géneros literarios con buen hacer. Castellanos pertenece al grupo de escritoras que tienen mayor disciplina, una formación académica y, en efecto, está distanciada de sus antecesoras en casi 20 años. Generacionalmente, se situó entre Elena Garro, que nació en 1920, e Inés Arredondo, que nació en 1928, con la diferencia de que estas autoras escribieron teatro y prosa, mientras ella abordó diversos géneros literarios. La obra literaria de Castellanos ha sido abordada desde variadas perspectivas, pero el contexto social en el cual se desenvolvió será determinante para los temas de su obra. Se reconocen en su narrativa los personajes femeninos e indígenas como constantes, mientras en su lírica destaca como tema predominante su interés por la desmitificación de la femineidad, lo que se identifica por el peculiar manejo de una inteligente ironía en su poética, así como el tono autoconfesional y de carácter íntimo, pero impersonal a través de un lenguaje conversacional.